Buenas noches, ¿cómo estás? Removiendo recuerdos y emociones, ¿no? Ay, fíjate que sucede que, obviamente, conforme van pasando los años y ves a los alumnos, tratas de llegar a ellos de una manera, de otra forma. A veces siento que sonamos repetitivos e insisto en esta manera de expresarnos. Por eso hablamos de, si yo puedo ayudarte con mis recuerdos a decirte, yo estuve ahí, yo también penduleaba, yo tuve un amor del cual yo no podía salir. O sea, lo que te decía la canción era gritarlo, era a ti, ¿sabes? ¿De qué manera ahora puedo llegar a ti para que mejores? Estoy tratando como de, trato de sacar lo mejor, pero el chico rockero Andrés, de verdad, con todo mi respeto a Alex Lora, es la primera vez que le entendí a la letra y soy muy feliz. Al fin la entendí y me encantó. Así que, pues, ¿qué te digo? Ahí voy, sí, recordando cosas. Y la de te amo, perdón, igual soy una persona que está súper enamorada, que decía, ay, le voy a mandar un mensaje a mi marido, pero pues no puedo. Pero, pues, me gusta mucho. ¿Qué hago? Un resumen un poco de cómo ha sido el balance de este programa desde que empezó, esas críticas que se han dado, tú desde tu punto de vista, desde atrás. Creo que, creo que estamos viendo, chavos, que siguen saliendo con mucha inseguridad. Necesí, me encantaría saber por qué. Sí lo necesito, paré la palabra, pero sí la necesito. Porque si algún día fui directora, te puedo decir todo lo que, las armas que les di para no salgan con miedo. Y si salen con miedo, ¡que no se note! Entonces, como yo les decía, yo voy a exhibir lo que pueden hacer. Jamás voy a exhibir lo que no pueden hacer. Yo no voy a escoger una canción que no logres. Yo no voy a escoger una coreografía que no bailes. Yo no, porque ustedes son mi cara, pero yo estoy atrás. Y yo tengo que defender y también quejarme con los maestros. Y defender y quejarme con la producción. Entonces, de alguna manera, ahorita no sabes la frustración que siento de, señores, ¿qué está pasando? Yo ya estuve ahí dos temporadas. Mi hermana fue maestra. Tuvimos grandes ganadores. Era una locura. Y desde las ocho de la mañana dar clases. Y me iba a las tres de la tarde por mis hijos a la escuela. ¿Qué pasa? Lolita, ahorita tenemos una mujer fuerte y aguerrida, pero ¿cómo salir de esa relación tóxica que tú comentabas que saliste? Pues dice, sí, basta ya. ¿Sabes qué? ¿Pero qué tiene que pasar, Lola? Porque a veces tiene que pasar algo para poder ya... Un detonante, claro. Simplemente te das cuenta de que... Recuerdo un momento en donde lloraba mucho. Estaba yo fuera de mi casa. Estaba con él. Y lo que más deseaba era regresar a mi casa. Y recuerdo que a los dos días regresé a casa. Fuimos de vacaciones, regresé a casa. Abracé a mi madre y le dije, te extrañé. Cuando le dije, te extrañé a mi madre. Después de haber estado con mi pareja en ese momento, dije... ¿Qué? Y me dijo mi madre, te extrañé, Dolores. ¿Cómo te fue? Y le dije mal. Muy mal. Mis hijos y mi madre siempre han sido... Mi familia siempre ha sido un núcleo muy unido. Somos muéganos. Nos hemos hablado mucho. Y son estas personas que te dicen, lo estás echando a perder. ¿Qué mensaje le mandarías a las personas que hoy están enfrentando una situación difícil de violencia? A todos, hombres y mujeres de violencia, les pido, por favor... Hay algo que dice mi hijo y que me dice mi nuera. Que mi hijo dice siempre... Dice mi hijo, si las mujeres se vieran como yo me veo al espejo. Si las mujeres deben de verse hermosas. Si yo me siento hermoso. Ese, si tengo lonjas o no tengo lonjas, o si estoy con pelo siempre... Yo me veo hermoso. ¿Por qué ustedes, mujeres, no se ven hermosas? Ustedes me dicen, de verdad, que siempre se lo dice mi hijo. Y en hombres y mujeres nos tenemos que amar. Ese es el problema. Gracias. Gracias, Lita. Gracias.